Hola amigos de Sentido Común Fernández y Castañeda, muy buenas noches, se los saludamos desde aquí desde la Ciudad de México, transmitiendo para ustedes, soy Mauricio Fernández Díaz, transmitiendo para Sentido Común Fernández y Castañeda. En esta noche, pues quisiera llevar una reflexión acerca de lo que ha estado sucediendo en el ámbito nacional y específicamente en la declaratoria que hicieran los 12 gobernadores en contra de la política de Andrés Manuel López Obrador. Yo pregunto, ¿hasta dónde puede llevar la irresponsabilidad de un gobernador, en este caso nuestro gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, al confrontarse de manera frontal, como si López Obrador hubiera llegado, como llegó Peña o Calderón o Fox. ¿Hasta dónde nos puede llevar a nosotros esa irresponsabilidad cuando le dimos a él, a cabeza de vaca, la confianza para que condujera los destinos de Tamaulipas y nos sacara de los problemas que tenía? Una cantidad enorme de votos, llegó con una gran legitimidad que desperdició, que tiró por el caño porque no ha sabido resolver los problemas. Esto provocó que los tamaulipecos le diéramos un voto de confianza a nivel federal, obviamente a Andrés Manuel López Obrador. Ok, en la entidad ya se lo dimos a él y no hizo nada, dos años y no pudo hacer nada. La criminalidad está, como siempre, está ensangrentado el territorio, no hay empleos, le sacamos la vuelta, no pudo con el paquete. Y en vista de eso, fíjense bien, 30 millones de gente, 30 millones de personas, 30 millones de ciudadanos votamos por Andrés Manuel López Obrador. Dejando precisamente, por un lado, inclusive, los 11 estados de aquellos gobernadores que ahorita están firmando ese documento. En esos 11 estados, inclusive, los habitantes de esos 11 estados votaron a favor de López Obrador. Solamente uno, Guanajuato, no ganó López Obrador. Entonces, yo pregunto, ¿a nombre de quién está hablando el gobernador de Tamaulipeco? ¿A nombre de los Tamaulipecos? No, no, ya le dimos nosotros el voto de confianza y lo desperdició. No arregló absolutamente nada. Precisamente porque no arregló absolutamente nada, la votación se fue para López Obrador. Y ahora, precisamente, el Obrador está tomando las medidas que él considera convenientes y necesarias para sacar a México del atolladero en que se encuentra. Entre ellos, obviamente, se encuentra Tamaulipas. Ah, pero nuestro gobernador se pone muy quisquilloso y dice que no le pueden vulnerar la soberanía, que no pueden vulnerar la autonomía. No, señor gobernador, no se trata aquí de vulnerar absolutamente nada. Se trata de sacar a Tamaulipas adelante. ¿Con quién se está poniendo? Se ha puesto a meditar los problemas que nos van a traer a nosotros, los tamaulipecos. El enfrentamiento que usted está causando con el presidente, ya casi electo, una semana para que sea constitucional. Se ha puesto a pensar con quién se quiere enfrentar. Realmente, los 12 que firmaron tienen claro el tamaño del enemigo con el que se están poniendo. Realmente han pensado en que se están enfrentando a un líder con una calidad moral indiscutible y con una legitimidad brutal, tremenda, como jamás antes se había visto en la historia. A eso se están enfrentando y contra eso quieren pelear. Bueno, peleen, pero peleen a nombre de ustedes. No lo hagan a nombre de los tamaulipecos, por favor, o de los veracruzanos. No usen, no nos usen a nosotros diciendo que nos representan y que precisamente por eso están firmando ese documento, porque no es cierto. Nosotros le dimos el aval, pero le dimos el aval solamente para gobernador. El aval para presidente de la República se lo dimos a López Obrador. Ahora yo me pongo a pensar, ¿por qué confrontarse de esa manera? ¿Por qué no hay otras técnicas, otras estrategias, otras formas de abordar una negociación que no sea la presión y el chantaje? O sea, ¿ustedes piensan que López Obrador se va a dejar chantajear cuando ya tiene él 24 años luchando contra la mafia del poder, como le llaman? Se va a dejar chantajear por ustedes, que son un partido ya en completa debacle. El Partido Acción Nacional está en la banqueta, casi tirado en la calle, en el arroyo. Y así nos arrastran o nos quieren arrastrar a los tamaulipecos por su soberbia, por su ambición de poder, porque no es otra cosa. ¿Qué dicen ustedes? Dicen, no queremos a esos superdelegados. Caray, el día de hoy precisamente vino, bueno fue allá al sur, a Tampico, primero el Renato Molila, el delegado de Morena, fue también Rodolfo González, quien es el brazo derecho del doctor Monreal y de López Obrador en Tamaulipas. Y fueron a precisar algo muy, 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 muy puntual. Las reformas van, primero, van porque van. Y segundo, tenemos que en las elecciones que vienen en este próximo año, van a arrasar, así lo dijeron, van a arrasar, van a terminar ya con el panismo. Pero volviendo aquí al tema, es muy difícil tratar de entender, muy difícil tratar de entender el hecho de que se arroguen la facultad de decidir por nosotros cuando tienen al Estado sumido en una completa situación caótica, en una situación completamente deleznable, en donde, ¿qué va a pasar? Yo pregunto, ¿qué va a pasar? Si López Obrador, en un momento determinado, dice, bueno, no salen las reformas, no sale la ley de seguridad, ¿sí? Y para evitar, para evitar andar ahí con simulacros y con simulaciones, como tanto le gusta al gobernador, vamos a retirar, vamos a retirar a los militares, vamos a retirar a los marinos de las calles. ¿Qué va a hacer, gobernador? ¿Con su policía ministerial corrupta? ¿Con sus estatales que andan allanando casas para robarse las pocas pertenencias de la gente? ¿Cómo va a salvaguardar la integridad de la gente si ahorita no puede? O sea, yo no entiendo la mentalidad del gobernador de Tamaulipas cuando se pone a cuestionar la ley de seguridad, o sea, la formación, la política que está haciendo López Obrador, cuando él no ha podido, con todas sus reuniones y sus... Bueno, con toda la faramaña que hace, no ha podido traerle un poquito de paz a Tamaulipas. Ah, pero sí es muy exigente a la hora de que le dice a López Obrador, junto con sus otros 11 compañeros, entre ellos la lacra de Yunes Linares, y le digo lacra porque eso es Yunes Miguel Ángel, Yunes es una lacra, comprobadísimo, Puebla, Moreno Valle. O sea, todas esas gentes no ven el interés de México, no están luchando contra López Obrador, están luchando por sus intereses económicos. Quiero que les quede muy claro esto, porque los delegados a lo que van a los estados es a vigilar, a supervisar y a ver que los gastos de la federación se apliquen realmente donde deben de aplicarse. Eso es lo que les molesta, eso es lo que les duele. Miren, aquí les duele, porque aquí les están pegando, y ahí duele. Cuando te quitan los recursos que has manejado discrecionalmente durante tanto tiempo y con los cuales te has enriquecido, duele, duele y se ponen furiosos. Pero, hombre, pónganse a pensar en las consecuencias, pongan al país, pongan a México delante, no pongas a sus intereses, porque esos realmente ya no nos importan a nosotros como pueblo, ya estamos hartos, estamos hartos de ustedes, estamos hartos de la simulación. Se ponen a quejarse de que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores obedecen las órdenes del Presidente de la República. Dígame, señor gobernador, ¿qué hacen sus congresistas? ¿Qué hace el Congreso del Estado? ¿Acaso se ha revelado contra una sola de las iniciativas que han presentado? ¿Acaso le han discutido cuando menos algo? No, están sometidos. Entonces, ¿con qué cara, con qué cara reclaman ustedes, panistas, que es una persona autoritaria, más autoritaria que usted, señor gobernador? Discúlpeme, pero difícil encontrarla, difícil encontrarla. Una persona que no sabe negociar, que amenaza, como ha amenazado tantos periodistas y que se han tenido que ir del Estado, una persona que manda intimidar a sus adversarios políticos, una persona que está ligada con el crimen organizado y su secretario general de gobierno también, ¿con qué calidad moral le dicen a un líder, a un estadista como López Obrador que está equivocado, que no es así como deben de ser las cosas? ¡Caray! O sea, es increíble hasta dónde la ambición puede enloquecer a una persona. Es increíble cómo no se pueden ubicar en el contexto de que ya no estamos en el México de antes, de que ese México nosotros, los ciudadanos, lo derrumbamos, lo tiramos, lo votamos, y junto con ese México, a esos políticos como ustedes, que llegaron ahí, pero llegaron para enriquecerse con mentiras, con engaños, con simulaciones, con traiciones, a eso llegaron. ¿De qué sirvió que usted, señor gobernador, llegara con todo ese caudal de votos que le regalamos, con una fuerza y una legitimidad bruta, tremenda? ¿De qué sirvió? ¿Pudo usted haber hecho lo que hubiera querido para bien de los tamaulipecos y no lo hizo? Pero, hasta la fecha, la impunidad, la corrupción y el crimen siguen estando presentes y somos los primeros lugares, desgraciadamente, a nivel nacional en todo eso. Pero sí se pone, con sus otros 11 compañeros, a cuestionar el programa de gobierno de quien nosotros elegimos fuera nuestro presidente de la república. No, no, en el estado puede usted mandar. Eso nadie se lo discute y bueno, ya con una legitimidad muy, muy cuestionable. Pero, a nivel federación, ¿sabe qué? Ahí no puede hacer nada. Y no puede involucrarnos a nosotros y menos hablar por nosotros. Le exigimos, yo le exijo, que al menos a mi nombre no hable. ¿Por qué? Porque yo le retiré, junto con el equipo de Sentido Común, la confianza. Le retiramos la confianza a los seis meses que vimos que usted no hacía absolutamente nada. Lo apoyamos en su campaña. Lo apoyamos seis meses después todavía pensando que iba a reaccionar. No reaccionó y públicamente le pedimos disculpas a todo nuestro auditorio porque nos sentimos engañados y sentimos que engañamos a la gente. No lo hicimos a la gente, eso es una obviedad, pero sí lo sentimos. Entonces, en este momento, en donde el mundo, México, está cambiando completamente, ya no es posible jugar como antes. ¿Qué quiere? ¿Más presupuesto? Que con esas medidas que está haciendo de presión, le asignen una mayor cantidad de presupuesto para el estado. El estado no es la manera. Ya se lo dijo, ya se lo dijo López Obrador, no me voy a dejar chantajear. ¿Y saben qué? Nosotros lo apoyamos. Y apoyamos a López Obrador porque sabemos que lleva un camino recto, que lleva un camino honesto y que busca el bienestar de todos los mexicanos, no de unos cuantos mexicanos. Yo, Mauricio Fernández, le pido a usted, señor gobernador, con todo respeto, que reflexione, que piense, que no nos conduzca a una batalla estéril, a una batalla que está perdida de antemano, si usted se pone, así como se está poniendo, a las patadas con el señor presidente de la República. ¿Qué quiere? ¿Que le recorten el presupuesto? Yo sé que López Obrador no es así, no es vengativo, pero tampoco es dejado. O sea, es política también. ¿Qué quiere que le recorten el presupuesto de Tamaulipas? ¿Que lo dejen sin militares, sin marinos, sin policías? ¿Eso es lo que quiere con esas confrontaciones? ¿Para decir, miren, está gobernando mal, cuando los que vamos a sufrir somos nosotros? No. Alíñese. Alíñese. Es el presidente de la República. Le guste o no le guste. Y tiene usted que jalar con él por nosotros, por el bien de todos los tamaulipecos. Usted tiene que jalar con él. Esos papelitos y esos berrinchitos, pues déjelos para su casa. Allá, allá con su señora, hombre, cuando se enoje con ella, haga el berrinche que quiera y dígale lo que quiera. Acá es política. Acá es otra cosa. Acá somos muchos, muchos cientos de miles los que estamos apoyando a López Obrador y le estamos quitando a usted. Le estamos quitando a usted la confianza porque no ha sabido responder a ella. ¿Molesto? Sí estoy molesto porque no dejas hacer ni haces. No haces. O sea, ¿qué has hecho en estos dos años? Ah, pero sí te paras ahí con tus otros 11 compañeros a decir no vamos a permitir que se vulnere nuestra soberanía. Por favor. Por favor. Yo les pregunto a ustedes, amigos, que nos ven. Les mando un abrazo fuerte. Yo les pregunto a ustedes, ¿realmente? ¿Realmente piensan que el gobernador tiene la razón al momento de haber firmado este documento exigiéndole a López Obrador una serie de requisitos para poder, este, pues hacerle caso, entre comillas? Pues dijo, yo no soy un invitado de piedra. ¿Verdad? O sea, mi hijo, pues haga las cosas bien. Si estos dos años se hubiera dedicado usted a gobernar, nosotros, le juro que los tuviéramos apoyando. Pero ¿sabe qué? Se ha dedicado a robar. Se ha dedicado a saquear. Se ha dedicado a no hacer nada. 3.500 millones de pesos se tuvieron que regresar a la tesorería de la Federación porque no se ejercieron habiendo tantísimas necesidades. Y usted se quedó callado y dejó a la Secretaría de Obras Públicas desde el alto ahí. Y ahí sigue y la quiere hacer diputada. O sea, ¿cómo cree que le vamos a tener confianza ya? ¿Usted cree que vamos a estar parte de usted? ¿O de el presidente? López Obrador. Reflexione, señor gobernador, por favor. Ya vinieron los enviados de Monreal. Ya vino el enviado de López Obrador a Tampico. Ya le dijeron venimos por usted. Cuando dicen venimos por el Congreso es porque vienen por usted. Usted lo sabe. Ya no se complique más la vida. Caray. Usted sabe lo que es perfectamente bien que le quiten el Congreso. porque el Congreso es el que le va a autorizar o no le va a autorizar las cuentas públicas de este año. El año que entra. Y el que va a decidir si es de dos años o de seis años la siguiente, gobernatura también. Y el que le va a fiscalizar sus cuentas y ahora sí se la van a fiscalizar. Entonces, digo, no capisca. No entiende. No razonas. O sea, tú te estás poniendo la soga al cuello tú solito. Hombre, por una vez en tu vida ser razonable mi estimado gobernador. Por una vez en tu vida deja a un lado tu soberbia, tu ambición de poder y de dinero y súmate al esfuerzo que todos los mexicanos queremos hacer para salir adelante. Ya no queremos estar sumidos en esta miseria. Ya no queremos estar sumidos en este mar de sangre y en este mar de llanto en el que se ha convertido la República Mexicana. Y entre ellos obviamente Tamaulipas. Alíneate. No te lo pedimos, te lo exigimos. Te lo exigimos porque votamos por ti. Y cuando votamos por ti te dimos un mandato. Exactamente ese. El hacer caso a lo que te dice la población. Haznos caso, alíneate con López Obrador para que a todos nos vaya bien. De otra manera nos vas a volver a asumir y ya no nos vamos a dejar. Yo quiero imaginarme amigos, yo quiero imaginarme un escenario en donde López Obrador voltea a ver a Tamaulipas y diga el señor gobernador de Tamaulipas está en contra de los Tamaulipecos porque no quiere que progresen. Yo quiero ver la reacción de los Tamaulipecos si López Obrador dice algo parecido. Yo quiero ver cómo le va a ir a cabeza de vaca con unas dos o tres frases que diga el presidente electo le van a voltear a todo Tamaulipas no lo entiende que no lo han querido hacer pero lo pueden hacer no entiende que López Obrador puede mandar un mensaje como los que él sabe mandar y revertirle a toda la gente y echárselo encima o sea no creo que yo sea más político o le entienda mejor a la política que usted no lo creo pero sabe que yo no soy soberbio como usted por última por última la voy a decir que la última y nos vamos estamos seguros completamente seguros y tenemos los documentos los vamos a exhibir el martes de que el año pasado fue un desfalco brutal la que se hizo ya tenemos los documentos de la Auditorio Superior de la Federación en donde vamos a respaldar lo que vamos a decir y sabe que gobernador más le conviene así como por ahí lo escribió Ricardo Monreal más le conviene replantear su forma de actuar ¿por qué? no es amenaza simplemente que en la manera de pedir está el dar no tiene cara para exigir no tiene calidad moral ni usted ni sus compañeros así es que pues pídanlo de buena manera lo que ustedes quieran pídanlo de buena manera pero no por favor no hagan lo que están haciendo chantajear no se vale vamos a apoyar López Obrador yo lo sé lo que me están escuchando saben también que por sobre los intereses de cualquier cabeza de vaca Yunes Linares Moreno Valle y toda esa gama de especímenes políticos está el bienestar de México y acomode el lugar y hasta donde tope lo vamos a alcanzar pesele a quien le pese muchas gracias amigos soy Mauricio Fernández Díaz transmitiendo desde la Ciudad de México para todos ustedes el martes por ahí tendremos una una transmisión en donde vamos a dar a conocer unos documentos que acá en la Ciudad de México estuvimos investigando estuvimos obteniendo en donde con datos exactos vamos a decir el ITIF con cuántos cuántos millones defraudó Germán Pacheco a la Federación y vamos a hablar del DIF también cuánto dinero se gastó y cuánto reportó y vamos a hablar muchas cosas interesantes no nos pierdan de vista soy Mauricio Fernández Díaz con Reina Luisa Villafuerte un abrazo los queremos mucho los queremos mucho la verdad sin ustedes no somos nada y seguimos por este camino porque sabemos que ustedes están con nosotros muchas gracias y hasta pronto no nos pierdan no nos pierdan no nos pierdan Gracias.